antes de comenzar el vídeo te recuerdo que si requieres un accesorio para tu vehículo te dejo un link en la descripción y en el comentario fijado de una página de mercado libre que puede tener lo que necesitas si no ves lo que ocupas puedes dar clic sobre cualquier pieza y dejar un comentario en la sección de preguntas te responderán a la brevedad hola familia amigos cómo están les doy la bienvenida este su canal de cerveza favorito por ahí hay un dicho muy antaño que reza de la siguiente manera si las cosas no salen como tú quieres hazlas tú mismo y el día de hoy vamos a hacer un vídeo que nadie creo de los canales cerveceros que existen actualmente no nada más en méxico en otros países ya que tengo bastantes colegas de otros países con canales bastante grandes y no que ninguno hecho un vídeo de este estilo es siempre tuve la duda no y creo que muchos tenemos la duda no pues cuánto se gana en youtube cuánto es el lo que se aspira a ganar haciendo los vídeos y toda esa onda bueno pues antes de ser este canal en abril del año pasado pues tenía esa duda y jamás nadie me la contestó entonces pues yo me propuse hacer estos vídeos y dije bueno pues algún día deberé poder monetizar y toda esa cuestión la verdad es que uno empieza haciendo los vídeos no sé por gusto a veces al piensa por sí por emprendimiento y la verdad lo hice por las dos cosas creo que es una buena manera de tener un hobby más sano quieran o no a veces la tomar la chela pues es no es no hay que abusar del consumo entonces esto de hacer los vídeos te hace en vez de gastar para tomártelas a lo menso te hace gastar para hacer un vídeo y a la larga pues esperas poder redituar un poco de lo que has invertido así que el día de hoy vamos a contestar la pregunta del millón este cuánto se gana en un canal que habla sobre cerveza está castigado hay shadow ban por parte de youtube está censurado no te dejan subir vídeos tengo vídeos bloqueados vamos a conocerlo muy rápidamente bueno pues tengo un vídeo que ya he grabado en el que vamos a estar reseñando todos los pasos que hay que hacer para checar ese pequeño dato así que se los voy a estar resumiendo muy rápidamente bueno pues mire por ejemplo que tenemos el panel de control de youtube aquí lo estamos viendo estadísticas actuales bueno se tiene un poquito tiene una semana ya subimos más de 40 suscriptores a partir de ese momento ya tenemos 1780 1790 por ahí de nuevo agradecer a todos los que han confiado en este proyecto la verdad muchas gracias a todos los que han suscrito y apoyan muchísimo este proyecto entonces por ejemplo aquí estamos viendo últimos comentarios que nos han dejado todas las estadísticas que nos maneja youtube los datos del último vídeo nos vamos a estadísticas aquí vamos a empezar a ver datos ya bastante importantes las vistas que ha conseguido el canal en los últimos 28 días 12 mil vistas en el último mes aquí tenemos también los vídeos más vistos el último vez el pitufo que ha sido un éxito casi 5000 vistas en un mes el mojito también arriba de 2000 vistas en un mes aquí ya pues vamos a irnos a el dato de bueno aquí nos podemos ir a la fecha de todo desde siempre en donde podemos ver que la monetización nos ha ido aumentando por ahí ha habido varios picos a veces youtube algunos días que te paga mucho más aunque tengas menos vistas eso no sé de qué dependa es un dato bastante curioso y aquí tenemos ver el dato más importante aquí tenemos cómo está separado para que tú puedas cobrar el dinero en tu en tu cuenta que te llegue ya a tu banco tienes que juntar la cantidad de 1200 pesos entonces mientras no los juntes no te mandan el dinero los podemos ver aquí en esta gráfica que nos maneja que en marzo conseguimos 181 pesos abril 174 en mayo generamos 237 junio 361 y julio 381 como pueden ver cada mes sube un poco más y entonces se puede decir que la suma de todos esos meses ya da más de 1200 pesos ya que el corte de de julio nos alcanzó ya dar más de 1200 en agosto llevamos esa cantidad 276 todavía faltan bastantes días bueno en ese entonces faltaban bastantes días sobre que ya estamos ya en septiembre así que ya hubo corte de agosto entonces podemos ver que esos son los ingresos estimados ya con lo de agosto que lleva de agosto que sea en 1528 aunque lo que nos va a interesar ahorita es la suma de marzo a julio entonces haciendo la suma de los pagos de marzo a julio nos da la suma se va a estar dejando por ahí de mil 327 pesos de hecho eran mil 335 pero en julio de este año youtube empezó a cobrar un nuevo impuesto por ahí mucho ojo ese impuesto se empezó a cobrar exactamente desde julio de este 2021 es un impuesto que no existía y por ahí hay varios canales que te están cobrando muchísimo dinero eso fue porque no llenaron bien la hoja de impuestos de eeuu por ahí de marzo a abril lanzaron una una convocatoria para que tú llenarás que eras de otro país y que no te cobraran el impuesto de eeuu de 30 por ciento así que pues lo alcanzamos a llenar bien y nos están cobrando nada más como el 1 menos el 1 por ciento de las ganancias aquí vamos a ver que el pago ya me llegó a mi cuenta ahí está mil 327 pesos está dejando la imagen y ya cuando vuelves a checar en tu correo también te dice comprueba tu último pago el 25 de agosto 2021 te enviamos el pago correspondiente a tus ingresos de adsense si no recibes el pago en los próximos cinco días laborales puedes ponerte en contacto con el banco o con el mismo youtube y aquí podemos ver en la misma página ya de adsense que tenemos el pago automático cuenta bancaria y ya tenemos ahí el pago o sea que ya está confirmado de que ya te llegó para que no no les mande el mensaje de que nada que no me llegan ahí está ya comprobado que ya te debió haber llegado entonces familia eso es lo que generó el canal en marzo abril mayo junio julio en cinco meses para destacar que cada mes se mantiene un poquito más eso debido a que pues cada vez supone que es lo normal que vaya aumentando la audiencia entonces pues es lo que hemos conseguido en estos meses así que familia pues agradecerles el apoyo que cabe destacar que ese ese monto alcanzado pues no es ni el 10 por ciento de lo que he invertido aquí en el canal así que no crean que es un dineral aparte de ese dinero pues también habría que sumar lo que nos está pagando el patrocinador en los anuncios que ven al principio de los vídeos de las autopartes pero eso pues no lo vamos a mencionar aunque podemos decir que es muy similar así que familia pues se puede dar una idea de cuando se gana aquí en youtube si para todos mis colegas cerveceros no se rindan sean canales de haters de canales cercanos pues es lo más cotidiano eso así que es por lo que muchos se quedan si aún no empieza con mucha motivación pero al final lo que hace que te quedes aquí en la plataforma es esos pagos así que familia pues esto por el vídeo de hoy espero que les haya quitado esa duda de encima a todos los que la tenían la verdad es que pueden hacer esta cuenta más o menos con cualquier canal cervecero pueden ver las visualizaciones que tiene en una semana y se van a la parte de del canal hasta atrás donde dice acerca de van a ver las visualizaciones que tiene pueden apuntarlas y en una semana apuntarlas y ver cuántas visualizaciones estuvo en una semana más o menos youtube está pagando nos 10 pesos por cada 500 vistas entonces más o menos mil vistas serían 20 pesos aunque les digo que varía muchísimo a veces me han pagado 20 pesos por 500 vistas entonces es sube y baja tiene depende de muchas cosas pero más o menos se pueden dar una idea por ahí que familia pues ya topo el vídeo de esta semana espero que les haya gustado los ha entretenido muchísimo y sin más nos vemos en el próximo vídeo informativo